¿Qué es la presión demográfica? 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 Hay un fenómeno que es muy grave y muy peligroso, lo que se ha llamado a veces expulsiones en caliente, que significa la expulsión sin llevar a cabo un análisis individualizado y personal de cada uno de los afectados. En esta situación, la posición del gobierno español, vamos a decir, que es en gran parte ambigua o contradictoria. Luego hay otros aspectos importantes, por ejemplo, que se refiere a las condiciones de los centros de internamiento, es decir, porque hay bastantes críticas, ha habido informes del Comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa y son también críticos, creo que ahí se podría mejorar mucho. Bueno, yo creo que lo fundamental es que mientras se mantengan las condiciones de estancia, pues sean efectivamente condiciones humanas. Y no solo eso, sino que desde luego el centro de internamiento de extranjeros debe ser destinado a la expulsión, es decir, a aquellos supuestos en los que se le vaya a expulsar y como una medida muy provisional y transitoria. La idea de un centro de internamiento como un lugar de reclusión semipermanente, pues es impensable, de forma que estos dos aspectos, el trato humano y que sea una solución rápida y expeditiva, me parecen esenciales y a veces no se cumplen ninguna de estas dos condiciones. Yo no me atrevería a hacer una descalificación general, pero sí es evidente que hay casos, y sea en la prensa de vez en cuando, casos en los que efectivamente deja mucho que desear el trato que se da. Creo que en esto no se puede bajar la guardia en ningún momento y que en ningún caso puede estarse contento con la situación. Siempre hay que hacer críticas y procurar que se mejore. La mentalidad, la cultura general española no es xenófoba. Somos un país que es el resultado de múltiples inmigraciones, creo que somos un país en general tolerante, pero eso no impide que haya grupos concretos que utilicen la xenofobia y el rechazo a los inmigrantes como arma política o armas electorales. Esto es muy lamentable, pero yo creo y espero que sea una situación minoritaria, o por lo menos que no sea mayoritaria, en la cultura general de nuestro país. Yo creo que es irremediable que haya grupos que intenten sacar ventajas electorales de esto, pero también creo que la cultura española es una cultura mucho más abierta y tolerante, y que se trata de situaciones minoritarias que esperemos que desaparezcan, o por lo menos que se reduzcan notablemente. Gracias. 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 Gracias.